Hola, aquí San Juan Abaparato, la vida de la furgoneta, que ya empezamos a estar un poco. Hemos parado aquí en un área de servicio, vamos para Murcia y hoy queríamos haceros un pequeño avance del documental de la Titan Desert que estamos haciendo en gira, que se estrena lunes en youtube.com barra 40 San Juan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hola, aquí todos los cables de la oficina, aquí el oficinista, ¿qué pasa oficinista? Aquí rodeado de cables. ¿Más cables también, tío? Todos cables, tío. Pues hay alguno que sea de cobre, porque esto lo venderíamos bien de precio. Podríamos empezar a ahorrar de esa manera, ¿no? Lo que podríamos empezar es empezar a robar cobre. Podríamos mejor la vida, seguro. Seguro que sí. Seguro, seguro. A ver qué dicen por ahí. Hola, aquí San Juan Abaparato, Integueto. ¿Cómo estás, chavales? Muy bien. Muy bien, muy bien. Hoy nos despedimos de Carlos. Carlos está nominado, abandona la casa. Esto nos lo dijo el Zungasti, ¿eh? Nos dijo, hostia, tenéis que nominar a gente y echarles. Y mira, no hace falta nominarle, porque Carlos se nos va back to Barcelona. Aquí, como veis, la estación. El bar de la estación. Esto que nos falta. Estoy aquí sacando unos planos y tenéis cada vez más pinta de mafiosos, ¿eh? Nací en el Bronx, hermano. No, no. Me parece que no. Ha colado. Ha colado. Espera. Pero mola este nivel de nací en el Bronx. Buen intento. Colega. En catalán, nací en el Bronx. Ey, bon vespre. He nascut al Bronx. Nacido en el Bronx. Soc un bebáu del Bronx. Está Pamplona en el Bronx, al ladito. Plomo, muxiano, plata o plomo. BAM, BAM, BAM. Pela. Hostia, suerte que eres buena persona, porque si tuvieras que dedicarte a extorsionar a la gente no... No, no, no lo mío, no. No, no, yo soy... No, no, ya ves aquí, cojones, pero esto es que haría nadie. ¿Puedo decir plata o plomo? Plata o plomo. Eh, Valentín, la vida esta de youtubers, ¿eh? El autoestanding, hoteles de cinco estrellas y... Furgoneta. Furgonetas y... Esto, esto, mira, esto... Esto que es manualidades.com, ¿no? No, tío, es el segundo pantalón que peto y ahora me estoy cosiendo un botón aquí, porque la gente dice, ah, Valentín, ¿cómo has afinado? Sí, pues habré afinado, pero he... Mira, aquí lo peté, ¿lo ves? Y lo he movido al lado y ahora lo he puesto aquí al lado, porque si no... Hostia, es que se me veían los cacahuetes, cacahuetes in the air. Nos estamos quedando sin bermudas. Avisosos. Si alguien quiere traer unas bermuditas de color rosa para Valentín, estamos abiertos. Es que es... Hazme un primer plano aquí. Es una llamada de urgencia. Si alguien tiene unas bermudas rosas que marquen buen culo, este es tu momento. Ah, por cierto, el lunes se estrena el documental de la Titan Desert en youtube.com barra Valentí San Juan en el canal principal. Y aquí va otro avance. Like, si os gusta. Y si no, muy malamente. Es el puto desierto. Esto es el puto desierto. Y ahora mío es mío. Y tuyo. Mercé, això es nuestra. Això es nuestra y no nos lo trae ningú. No nos lo trae ningú. No nos lo trae ningú. ¡Carlitos! ¿Eh, Carlón? Que te estoy diciendo adiós, hombre. No quieres quedarte ya, ¿eh? Estaba siguiéndole para que saludara y... No, no, dice. Yo me subo al tren, no me toquéis más los cojones. Guapos. Márcate un baile o algo. Va, un baile, un bailecito. Este es tu mejor baile. Gracias a todos. Venga, nos vemos en Barcelona. Que vayan bien las reuniones. Hasta luego. Algo se muere en el arma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en el arma Algo se muere en el arma Cuando un amigo se va ¿Y Carlas? Se ha ido, tío. ¿Cómo que se ha ido? Estaba de aquí medio ojopipa, tío. Carlas, tío, ¿dónde estás? Se fue para no volver. Se fue para no volver. Carlas. Carlas. No puedes. Para no volver. Oye, va, déjate. ¿Qué tal la siesta? Ah, muy bien, tío. Pero me haces un poquito más. Me parece que ha pabeado, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Bueno, nada, que ya estamos dentro del campus Por eso ya ahora, tíos, ya se ha podido quitar el cinturón y todo. Aquí. ¡Murcia! ¡Qué hermosa eres! Hombre, ya ahí con la tabla periódica. Coño, ya, a ver que ya... Vamos allá, ya. ¿Vamos para allá? Sí. Carlas se fue. Carlas no está. Carlas se escapa de mi vida. La verdad es que se está... Es una canción, chaval. ¿No creéis que vamos a peor cada día? Totalmente, totalmente. Pero es por falta de ensayo, ¿eh? No es por falta de talento musical. Ya estamos en Murcia y mañana nos vamos a Alicante y pasado nos vamos a Valencia y Albacete y luego a Barcelona y Cerro no se ha cancelado porque no hay sala. Eres un artistazo, tío. Perdona que te la he chafado, tío, porque... No, se me ha ido totalmente. No, no, te la he chafado porque canto como el culo y no entiendo nada, pero... Hostia, a ver, a ver, a ver, un poquito. No, no, no tengo ni idea de tocar piano. Pela por president. Oye, Horatius, ¿te has conmovido o no? Conmovísimo, tío. Estoy emocionado. Bueno, señores, ya estamos en Murcia. Ayer estuvimos en Grana y como siempre la cosa fue para daros las gracias. En especial a nuestra familia, pero también en concreto a todos vosotros. ¡Hija! Voy a pegarles un atraco a una gente que quiero mucho. Que es Silvia, que es David, que es Dani. ¡Venirsus! ¡Venirsus! ¡Venirsus acá! Me acuerdo eso. Yo pensé por primera vez que jamás una madre o un padre debería ver morir a un hijo en esa ocasión. Y cuando de repente, pues, he ido conociendo a esta familia de locos, pienso, si estos tíos salen a correr, salen en bici, dan ejemplo de vida, viven y siguen viviendo, siguen tirando para adelante cada día, y nos siguen dando todas estas muestras de todo. Es porque la vida es un regalo. Ahí está. Ahí está. Y porque los que seguimos aquí, ¡qué cojones! Hostia, antes de morir, que un día todos los que estamos aquí nos vamos a morir, pues, ¿qué coño? Pues nos toca vivir, ¿no? ¿Cómo voy a desertar si aún estoy en el desierto? Ahí está. ¿Y cómo? Pues con machete. Aquí, y tirando para adelante. Con dos cojones. Gracias. Gracias.